Bueno, más que esta mujer, este hombre que tengo aquí también, porque ya la cocina está preparada, ¿no? Lo tenemos todo bien. Tenemos todo controlado ya. Bueno, es que cocinamos en su casa, en el Hotel AC Guadalajara, en el restaurante David Guerrero. Es un sitio en el que David y su hermano Miguel Ángel han sabido recuperar las recetas más antiguas de Guadalajara. Aquellas que hace 30, 40 años que no se hacían, las han traído al presente y le han dado un toque de modernidad. Por ejemplo, el plato que vamos a cocinar hoy. Pilar, apunta porque te va a encantar este arroz con conejo. Vamos a utilizar 400 gramos de arroz, un conejo, 200 gramos de setas que están en temporada, una cebolla. Seguro que por casa tienen un pimiento verde, un puerro y dos dientes de ajo. Pero tienen que acordarse del azafrán, del perejil, tener un poquito de pimentón dulce, la salsa de tomate, el caldo de carne, vino blanco y como siempre, aceite de oliva y sal. Ven por aquí David, que tú eres hoy el protagonista. Así que, en tus manos confiamos. ¿Cómo empezamos? Empezamos, ¿no? Venga. Bueno, empezamos cogiendo el conejo, le echamos un poquito de sal. Hemos elegido además este plato porque tiene todo de temporada, tanto el conejo como también las setas. Le echamos un poquito de sal y nada, a freír rápido. Porque tenemos ya la cazuela preparada con el aceite calentito, fuerte. Ya caliente. Eso es. Esperamos a que dore. Un poquito. Oye, yo sé que esta receta, confiesa en este momento, la has robado a tu padre. Efectivamente, esta receta la hacía mi padre cuando hacía fiestas con los amigos en el pueblo y la verdad que le quedaba de lujo y sinceramente le queda mejor que a mí, pero bueno, yo lo intento por lo menos. Vamos a subir un poquito el fuego. Hombre, debe ser entonces de esas recetas que uno siempre recuerda con nostalgia, ¿verdad? Las recetas de las comidas familiares, esta es la típica de tu casa. Esta es una de las típicas. Estaba el arroz con conejo, las patatas con conejo, no sé, había varias. La típica caldereta que se hace en mi pueblo, en Llebra y demás, por ahí, muchísimas, hay por ahí, pero vamos. Esta es una de ellas y, por ejemplo, a mí la que más me gusta. ¿Y quién cocinaba mejor, por cierto? Tu madre o tu padre y aquí ya hemos abierto la guerra familiar, ¿eh? La verdad que es un poco diferente. Mi madre es la comida más de casa, mi padre más la comida más, por decirlo así, más de restaurante y más esos guisos parecidos a este, que la verdad que se le daba muy bien. Los amigos, de verdad, que cuando hay una fiesta y tal, el que cocina mi padre. Es el elegido, ¿no? Por algo será. La verdad que se le da muy bien. Tiene buena mano. ¿Cuánto tiempo hay que tener el conejo ahí dorando? Bueno, en teoría hasta que esté un poquito doradito, que pierda un poco el color de crudo y ya le añadimos, vamos añadiendole los demás ingredientes, si quieres. Venga, el clásico a ojo, entonces. Eso es. Vamos a echarle un poquito de verdurita, ¿verdad? Para darle sabor y color. Sí, vamos a empezar con el ajo un poquito tostado. Se lo echamos lo primero antes que las demás verduras, porque me gusta que sepa ajo tostado. El ajo, como si dijéramos cuando va hervido, no me termina de convencer mucho que van. Es decir, no ese ajo que lo tenemos a temperatura bajita, sino aprovechando ahora el fuego fuerte, que dore y después vamos por el conejo. Eso es. Se lo vamos echando. Ya empieza a oler el conejo, que además ya os decía que está de temporada, así que es el momento perfecto para hacer esta receta. El ajito dorado que tanto te gusta. Y enseguida nos esperan ya el resto de las verduras. Eso es. Ahora esperamos un poquito, que coja un poquito de color el ajo. ¿Mientras te parece que vamos picando? Que pierda sabor de crudo y vamos picando la cebollita. Lo que sí que he visto es que has conseguido que el conejo se vaya haciendo, pero no ha soltado líquido, no ha soltado agua. ¿Cómo lo has hecho? No, porque lo tenemos que hacer cuando esté el fuego un poco fuerte para que guarde todo su condimento que lleva dentro, todo su sabor y se quede menos seco luego al final. Yo es que, Pilar, siempre estoy con los cinco sentidos, pero hoy especialmente, porque ¿te puedes creer que por más veces que lo he intentado no he conseguido hacer un arroz en condiciones? Pues nada, eso es ponerse y echarle tiempo. Al final, cuando lo haces cien veces, al final te termina saliendo bien. Debe ser que solo lo he hecho noventa y nueve. La siguiente saldrá bien. Bueno, tenemos aquí la cebolla ya picada. Vamos a picar el pimiento. Oye, me estoy fijando. ¿Quién es ese señor que nos está vigilando ahí al fondo? El abuelo. Sin él no seríamos nadie. ¿El abuelo? En esta cocina. ¿El abuelo que cuántos años lleva trabajando con vosotros? Pues así como 28, 29 años. Es más, el abuelo me vio nacer. Por suerte o por desgracia, abuelo. Por suerte, por suerte. O sea que hay buen ambiente aquí, ¿eh? Sí, 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 tenemos buen rollo. Finando con el abuelo. Tu padre que está por aquí siempre echando un vistazo. Tu hermano que está en el fogón de la competencia. Sí, después de que tenemos que estar tantas horas. Encima lo llevamos mal. Imagínate. Qué rollo. Pues nada, le pegamos unas vueltecitas a la verdura ya. Y esto empieza a tomar color, ¿eh? Antes tomaba olor y ahora empieza a tomar colorcito. Le vamos dejando que se queden un poquito melosas. He visto que has picado bastante finito, ¿eh? Lo hemos intentado, por lo menos. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que tener así, con la verdura? Así aproximadamente tiene que estar durante cinco o seis minutos a fuego fuerte para que la verdura no se haga puré. Si se confita mucho. ¿Nosotros te parece que vayamos avanzando mientras? Ah, sí, perfecto. Así en casa se enteran de todos los pasos. ¿Qué echamos ahora? Pues nada, ahora le vamos a echar una puntita de pimentón. ¿Qué más? Le damos una vueltecita que este se fría un poco, porque si no, si sabe a crudo el pimentón... Es importante que no se queme el pimentón, muy importante, ya sabes. Ahora le echamos el tomate. Tomate frito normal. Eso es. Una salsita de tomate que nos hace el abuelo especial. Aquí el abuelo sí que sabe, ¿eh? Le damos otra vuelta. Ese es el abuelo, pero te mira como un padre. Y vamos a seguir avanzando, echando, ¿qué más? Eso es. Ahora le vamos a echar las setas de cardo. ¿Y aquí las tenéis muy buenas? Una setita de cardo de temporada, que es un lujo. Las ha podido coger tu padre perfectamente, ¿eh? Porque se sabe los mejores sitios. En uno de los días que pasea de esos por ahí que le da... Le da la vena y se va a pasear por ahí, pero bueno... Si tu padre se levanta, coge, se pone los zapatos y ya no para. Bueno, entonces esto ahora lo deberíamos dejar un poquito reducir. Y a continuación le echaríamos el vino. ¿Vino de dónde? Le echamos un vino de Mondejar. Que tiene denominación de origen aquí. Tenemos denominación de origen, por suerte, aquí en Guadalajara. Que la verdad que está muy bueno. Y sirve para, aparte de darle un gusto especial, para ablandar, en este caso, la caza. ¿Vale? Estaréis contentos, ¿eh? Con los productos de la tierra. Sí. Claro, porque lo más conocido es la miel, pero yo estoy descubriendo las setas, el vino, la carne... Es una tierra un poco más bien pobre, pero bueno, dentro de lo poco que hay, no va mal. Habéis sabido aprovechar vuestros recursos perfectamente. ¿Te veo ya con el arroz en la mano? Sí, sí, sí. Vamos a echar el arroz una vez que reduce esto. No es el caso ahora, pero bueno. Le añadimos el arroz. En casa son comprensivos con nosotros. Se tuesta un poquito. Yo creo que este va a ser el primer arroz que me salga bien. Lo tostaríamos, dejarlo reducir. Y ahora que sí que viene tu gran truco. Vamos a echarle primero, perdóname. No, vamos, esta es tu cocina y tú mandas. Le vamos a echar el caldo. Qué mono, David, perdóname. Si yo aquí soy una mandada. Le vamos a echar el caldo. Entonces, una vez que tenemos el caldo... Ahora sí, ¿no? Y en el caso de que llevara, cuando llevara 10 minutos de cocción el arroz, le echaríamos... Bueno, vamos a ir de pesca primero. ¿Qué tenemos que nos interese ahí abajo? Vamos a ir a por el hígado del conejo. Claro, que con eso vamos a hacer parte de esta salsa. Aquí lo tengo. Este es parte del truco. Eso es. Lo echaríamos al majado de ajo y perejil con unas hebras de azafrán. Y lo machacaríamos. ¿Y esto lo echas encima del arroz? Eso es. Luego, a falta de 10 minutos aproximadamente, de que esté el arroz, le echaríamos el majado este. Bueno, pues como ya no sabemos todos los pasos, solamente falta probar. Aquí tengo al abuelo. Ya puedes darte la vuelta, porque ya tu obra de arte está terminada. Eso sí, yo tengo que dar el visto bueno, ¿eh? No te digo más. Cuidado que quema un poquito. ¿Sí? Mira cómo te cuidan y chasos. Te advierten, ¿eh? Que me queréis hacer sufrir siempre quemando, ¿no? No, no, por favor. Bueno, voy a probarlo a ver qué tal. ¿Qué va? Si te están diciendo que tengas cuidadito. ¿Cómo está ese arroz con conejo? Riquísimo. Riquísimo, ¿no? Muy bueno. Pues espera. ¿La primera vez que me sale bien? Hombre, si es que eres un artista. Estás aprendiendo tú mucho en la cocina. Gracias y chasos.